Querido Hayal de Israel, quiero que sepas que aunque estemos lejos, pensamos en ti cada minuto de nuestros días. Los tenemos en nuestras tefilot, en cada mitzvah que hacemos. Los tenemos en nuestros corazones, presentes cada segundo que pasa. Sabemos que el esfuerzo que están haciendo para defender a Eretz Israel y Am Israel, lo hacen por cada uno y uno de los Yehudim del mundo. Lo hacen por nosotros, los niños de Am Israel, para que podamos vivir en un mundo de paz, donde podamos decir siempre con orgullo y en voz alta, Ani Yehudí. Los tendremos siempre presentes en nuestras vidas, a cada uno y uno de ustedes. Nuestros queridos Hayalim de Am Israel. Sabemos que es difícil estar separado de sus hijos, de su familia y de todas las personas que quieren. También sabemos que es difícil para ustedes dejar sus planes y sus vidas temporalmente a un lado. En unos días será Hanukkah, que podamos ver milagros como el de Hanukkah, que seamos vencedores y que pronto podamos estar todos juntos. Juntos con nuestras familias, cada uno y uno celebrando un Eretz Israel. Gracias por todo lo que hacen por todos nosotros. Que veamos pronto la llegada del Mashiach y la reconstrucción del Beit HaMikdash. Vimera veyamenu. Amén. Am Israel Jai. Para más actividades y videos de Torah, síguenos.